López Obrador está cada vez más fuera de sí. Nos damos cuenta que cada día el señor presidente de México pierde más la cordura y pierde más la cabeza. Ya desvaría. Completamente está perdiendo la razón y la conciencia sobre lo que hace, lo que dice y lo que manifiesta. Recientemente el mayor escándalo de corrupción después de los cientos de miles de pesos en una bolsa de cartón, en una bolsa reciclable que llevaba el hermano Pío López Obrador, después la prima de López Obrador en Pemex, ahora el hijo al mejor estilo de la Casa Blanca de Angélica Rivera, el hijo del señor Andrés Manuel que vive en los Estados Unidos, en el tener una casa de un contratista, una casa que no es nada austera, como yo el presidente, pero después de que se le orilla a un escándalo tan, tan, tan grande, el señor presidente lo que sale a hacer es agredir, no solamente al periodista que exhibe esta información, al señor Carlos Loret de Mola, sino también a su esposa, a su familia. Muchos dirán que hubo un tema de violación a la protección de datos personales, al secreto del SAT, al secreto de confidencialidad del SAT sobre las cuestiones financieras de los contribuyentes. El presidente dice que la información se la dieron y que él no la verificó, que llegó de manera anónima y la dijo. Bueno, entonces hay que hacerlo verdaderamente estúpidos para que lo que nos diga alguien anónimo, exhibirlo en cadena nacional e involucrar a una persona. El señor presidente se está volviendo loco, no sabe, ya realmente no sabe cómo minimizar el impacto negativo de los actos de corrupción de él y de su familia que le están pegando directamente en los últimos días. El presidente está buscando atacar de la manera que sea a los periodistas, limitando el derecho de libertad de expresión en un país en el que en tan solo dos meses no llevamos ni siquiera el mes y medio, perdón, el mes y medio del año 2022, se han asesinado a seis periodistas, es decir, uno cada semana. ¿Qué va a pasar con el presidente? ¿Llegará al 2024 acuerdo? ¿Llegará al 2024? ¿Vamos a permitirlo? Quédate con nosotros.